En la etapa final se encuentra la construcción de la institución educativa número 30.170 del barrio de Auray, en Chilca, que tiene en su mayoría a estudiantes procedentes de las familias de Ayacucho y Huancabelica. Mediante una acción de monitoreo a cargo del gobierno regional de Junín, se comprobó que el proceso constructivo tiene un avance del 96%. Bueno, ya estamos en la etapa final, en lo que es pintura y acabados. Bueno, ya hemos colocado todo lo que es el cerco de malla, la puerta metálica y falta lo que es, bueno, ventanas y puertas, que ya están para colocar nada más. Ahorita ya nos encontramos al 96% de todo, estamos en la etapa ya de entrega de esta obra. La entrega, la limpieza y ahí la entrega final, como se diría. El proyecto integral comprende levantamiento de aulas, batería de servicios higiénicos especialmente para niños, cocina, una sala de usos múltiples que funcionará también como comedor de los niños y un depósito. Además, ambientes para la dirección, tópico, servicios higiénicos para el personal docente, un patio, zona de juegos y áreas verdes. Podemos augurar que va a haber un incremento sustantivo en cuanto se refiere a la concurrencia de estudiantes. Cabe mencionar, señor, que educación inicial aquí en el anexo de obra ya ha estado descuidado. De tal suerte que sí, estamos muy complacidos de que esta obra ya esté casi casi a la etapa final. En estos momentos podemos apreciar que ya está en la etapa del pintado y ya seguramente en el transcurso de los próximos días tendrán pues culminado la obra. Anunciarles la frontera de culminación de la obra, la entrega también para la 30.170, de tal suerte que nos queda planificar la continuidad del trabajo para el próximo año, sin descuidarse en el presente año todavía. Como se recuerda, el gobierno regional de Junín, que dirige el magister Ángel Unchupeco Ganchumani, invierte en la edificación de 109 infraestructuras educativas en todas las provincias del departamento. Y más bien, gracias, esperamos muy pronto que ya salga la infraestructura nueva para que así los niños también puedan trabajar y dar más empeños para ellos, para nosotros mismos como docentes para poderles enseñar también, porque acá, mira, nos objeta bastantes cosas para poder trabajar con ellos. Y especialmente debemos salir afuera, aunque claro, el trabajo de los niños es también estar en el campo, en el patio, pero que me da una alegría para mí que los niños más pronto traten de que salga la infraestructura del jardincito y será más amplio para poder trabajar con los pequeños.